Más de 3.500 tumbas y un total de 50.000 entierros han sido registrados hasta la fecha aquí, en la necrópolis de Glasgow. Dominando el cementerio, la estatua de John Knox, construida en 1825, se hereja en su punto central. La necrópolis de Glasgow es uno de los cementerios más famosos de Europa. Su contribución con el arte urbano y su estrecha relación con la catedral lo convierten en un punto clave para todo el turismo internacional. La necrópolis fue construida por la Casa de Mercaderes de Glasgow en 1831 y remodelado basándose en el cementerio parisino de Pierre Laché. Diseñado como lugar de descanso para la élite de la ciudad, el cementerio se ha convertido, con el paso de los años, en un homenaje histórico a los patriarcas mercaderes de la época. La necrópolis de Glasgow es uno de los pocos cementerios de la época en registrar sus muertes. Todos los nombres, fechas, profesiones, sexos y causas de la muerte se encuentran archivados en la librería Memchon. Como ya dije anteriormente, la necrópolis de Glasgow sigue siendo una atracción turística que incluso en estos días merece la pena ser visitada. Gracias por ver el video.